¿Eh? ¿Cómo volviste, tío? Mal. Te echo de mero la Pamela. No, ¿cuándo? Eh, 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 menos carbohidratos y más proteína, ¿eh? Discúlpenme tanta sensualidad matutina, pero perdí mis pantalones. ¿Ustedes los han visto por ahí? No. Quizás lo dejaste por ahí tirado en la casa de alguna mina. Bueno, Ángel... ¿Cómo me llamaste? Ángel. Ángel Ignacio Fuentes. ¿No es ese tu verdadero nombre? Eh, sí, mira... Es que la Pamela me contó de que se había cambiado el nombre. Porque tuvo un problema con su papá y yo me imagino que tú te cambias el nombre porque tú trabajas en la policía. Sí, sí, justamente eso. Ángel es uno de mis tantos alias, también fui Jack, Bob, George, en fin. Pamela estará por ahí, quizás ella sabe mis pantalones, ¿no? Lamentablemente, tu hermana no te va a poder entregar los pantalones. ¿Por qué? ¿Le pasó algo a esta Pamela? Pamela... Se fue de la casa. ¡Ricardo! ¡Trini! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás ahí? ¡Bien! ¡Qué bueno! Oye, que... Te quería decir que estoy demasiado feliz de que ya hay vuelto. En serio, te estábamos mucho de menos. Ay, que eres mentirosa, no te creo. De verdad, sobre todo en la banda. ¿No era lo mismo sin ti? No sé. Te lo juro, todos queríamos que volviera ahí. ¿Todos? Todos. Sobre todo yo. Oye, en verdad, sorbí por no haberte ido a ver a tu casa. Pero después de lo que pasó... Sí. No sabía si ibas a querer recibirme, si quería ir a ver a alguien. Sí, está bien. Ay, pero qué rico que volviste. Bienvenido, amigo. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Bueno, mira, oye. Ya, pues no le ponga tanto valor con la corona, tú. Ah, ¿por qué no? Pues si no es que corresponde a una reina de la belleza nomás. Bueno, si no te gusta, tenéis opciones. Cerra el ojo y hay controlado. Ah, ya está, güey. Oye, a todo esto, ¿hablaste con el Nachito, o no? No, no, no me ha hablado nada con el Nacho. Chuputa, yo tampoco. La mañana se ve súper temprano, ni siquiera tomo desayuno. ¿Te cree que se enojó por lo de la noche? Le digo obvio que sí, por negros. Imagínate, abre la puerta, me ve vestida mía así, toda rara, encima tuyo y tú. ¡No, por negros! ¿Qué quiere que quiera? Tengo todo un tirón aquí, usted. Con todo el esfuerzo. Ah, aquí agarrotado entero tengo. ¿En serio? ¿Qué es súper agarrotado? Oye, pero si quería yo, ¿te puedo hacer un masajito, por? Ah, sí, pues te hago un masajito. Tranquilito, 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 mi negro. Tranquilito. ¡Bien! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Bien! A ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué es lo que quiere usted? Ay, negro, es que... Sí, está, está, está. Sí, está, está, está. Se ocurrió una idea súper buena, negro. ¿Por qué no nos expandimos? ¿Cómo? Abrimos un local en el Barrio Alto. ¿Qué tal? Sorpresa, patito. ¿Qué estás haciendo acá, Pamela? ¡Hola! ¡Ay, Pamela! ¡Pato! ¿Pero qué es lo que estás haciendo aquí tan temprano? Lo que hace el amor, Juanita. Sí, eso es justamente, no me voy a agrandar, estoy completamente enamorado de Lucinda, así, tan enamorado que no puedo conciliar el sueño, no puedo pegar un párpado con el otro, ¿no? ¿Y qué hiciste? Lo que hice fue agarrarme firmemente de mi almohada y abrazarla como si la estuviese abrazando a ella, acá en mi pecho. Y cuando por fin logré conciliar el sueño, soñé con ella. Sí, soy con ella, hay que soñar con ella. ¿Puedo ver a la razón de mis desvelos? Está en el baño, ella viene ya. Sí. Ah, ¿y tú pasaste la noche acá, Pamela? Obvio, porque yo le dije que se quedara aquí todo el tiempo que fuera necesario y que además cuidara a la Lucinda, listo. Oye, ¿quiere un café? ¿No? No, no de momento, no de momento. Bueno, yo voy a hacer uno. Sí, adelante. ¿Qué pretendes, Pameme? Tú me dijiste que si terminaba con la Andrés, tú terminabas con la Lucinda. Ah, entiendo, te refieres al plan anterior, porque el plan nuevo es que tú estás fuera y yo me caso con Lucinda y tengo un hijo. ¿Hasta dónde vais a seguir con esa estupidez? Hasta cero. Un cero, dos cero, tres cero, cuatro cero, cinco cero, seis cero, siete cero, los cero que sean necesarios para armar mi fortuna. Tú quédate con Andrés y su abuelo, yo me quedo con Ana María y Lucinda, ahí estamos. ¿Cómo me podía hacer esto, vato? Tú sabías que yo te amo. Ah, mira, me entré por acá y me salí por acá. Las cosas cambiaron, Pamela. Ignacio, péscame. Ya, pues, Ignacio. Ignacio, péscame. Ah, déjame tranquilo, querido. Puedo hablar, porfa. Ya, pues, no te voy a estar persiguiendo por todo el patio. Ya voy. Hola. Hola. ¿Qué pasa? Qué sorpresa. Te fui a buscar al colegio, pero me dijeron que estabas acá. Sí, es que se le quedó la colación a la rocío. Bueno, y yo también no se la preparé con tiempo, entonces me dice, oye, ¿dónde está la colación? Me grita en el patio el colegio. Por aquí ya está lista. ¿Te sirvo algo? ¿Un vasito de jugo? ¿Agua? No, no, nada. No, no, si estoy de pasadita nomás. Ya. Lo que pasa es que... ¿Qué? Es que no sé muy bien cómo decirte esto, Samuel. Bueno, yo creo que en estos casos lo mejor es dejar que el corazón hable. Conéctate con tu corazón y que fluya, que se exprese. Es lo mejor. De verdad, tranquila. Sí. Tienes razón. Sí. Uf. Que te quería decir que lo del beso ayer... ¿Mm? Fue un error, Samuel. Fue un error. ¿Por qué? Porque entre tú y yo no puede pasar nada, Samuel. Tú lo sabes. Tú lo sabes. Ya, pues, Ignacio, no soy cabrón chico, porfa. ¿Qué querís? ¿Por qué me estás diciendo la ley del hielo? ¿Por qué me estás diciendo la ley del hielo? ¿Por qué querías hablar conmigo? Si ya estoy claro que no estás ni ahí. Ya, pero podemos ser amigos, ¿no? Disculpa, pero a mí no me interesa ser tu amigo. ¿Para que me agarren para el hueveo? No, gracias. No me permites. No te vayas a salir con la tuya, Ángel Ignacio. Pamela María, por favor, mírame. ¿Crees que me amió tus amenazas? Deberí tener miedo porque mi venganza puede ser terrible. ¿Ah, sí? ¿Qué me vas a hacer? A ver, te escucho. ¿Qué me vas a hacer? Ay, mira, llegó tu mujercita. Qué tierno. Le quiero decir al parcito que no tienen idea con la chichita que se están curando. Bueno, no me dais miedo, loca. Deberían tenerme miedo porque yo abro mi linda boquita y se va todo el plan a la punta del cerro. Sí, pero yo no caigo solo. Caes tú, tú y yo. Ah, caemos los tres. ¿Cómo podías estar haciéndome esto? ¡Yo te metí en este negocio! No, 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 muchachita, no te confundas. Yo no te estoy haciendo esto. Esto te lo estás haciendo tú. Tú me obligaste a cambiar de plan. Antes éramos un equipo. ¿Qué pasó? ¿Pasó eso? Éramos un equipo. Este equipo se fracturó. Oye, aunque ustedes no lo crean, yo tengo así la media parabólica. Oye, lo estoy escuchando todo el rato pelear. ¿Por qué están peleando ahora hoy? ¿Se puede saber? Ya, aquí vamos llegando. Vamos llegando, llegando. Ay, qué nervio ya. No, tranquila, tranquila, no te pongas eso. Ya, pero cuéntame de qué se trata. No, es una sorpresa. Ya, pues Javier. Ya, ya, ya. Vamos acá, acá, acá. ¿Acá? Sí. ¿Ahora? Atenta, ahora viene. Es tú, un estudio de grabación. Sí, claro. Un estudio de grabación. Ay, qué emoción. Qué lindo, ¿no? ¿Y esto por qué? ¿Cómo por qué? Porque íbamos a grabar un demo, ¿no? En eso habíamos quedado. Sí. Pero, ¿por qué? Porque te quiero demostrar que eres importante. Que soy serio. Y que me la quiero jugar por ti. ¿En serio? Tengo miedo a que me digas que no. No me preguntes nada y dame tu amor. Yo seré todo lo que quieras de mí. ¿Se volvió loca usted, negrita? ¿Ah? No, por negro, no sabía así. Probemos, ¿por qué? ¿Qué podemos comprobar? Claro, probemos, probemos. ¿Usted se pegó en la cabeza? ¿Usted sabe lo que cuestan los arriendos, los barros altos? Por supuesto que sí, tengo cuatro cotizaciones. ¿Cuatro cotizaciones? ¿En qué momento estuvo usted cotizando? Yo soy muy ejecutiva, negrito. Yo soy una mujer que lo que se propone lo consigue. Claro, lo que pasa es que a usted le está metiendo cositas en la cabeza. Eso es lo que pasa. Ya, te he hecho a la alesera aquí. ¿Cómo se llama la alesera? ¿La macarena? Ya, no. ¿Cómo hiciste todo, negrito? A ver, a ver, ¿y usted para dónde va? ¿Ah? ¿Dónde? Yo sabré, por problema mío. ¿Por qué? Chao, nos vemos, negrito. Chao, mamá. ¡Ay, qué rico! ¿Tú entiendes lo que te estoy diciendo, Samuel, no? ¿Entiendes por qué te lo digo? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí entiendo, te confundiste. Nos confundimos todos los seres humanos se confunden, tú eres un ser humano. Te confundes todos, todos nos confundimos. Todo el mundo está, estamos todos confundidos, ¿no? No, no importa, sí, entiendo perfecto. ¿Pasa algo, Samuel? No, 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 no. Es que tengo la cabeza muy revuelta con el tema de la tesis. Falta poco tiempo para defenderla y eso. ¿Verdad que vas a ser profesor ahora? Sí, sí, tengo muchas ganas de entrar a esas salas de clases y enseñarle varias cosas de la vida a esos cabros. Bueno, me tengo que ir. Ah, no, sí, sí, yo también, sí. Me voy al tiro, bueno. Hasta luego, Samuel. ¿Nos vemos la noche, entonces, en la casa? Sí, sí, por supuesto. Tenemos hartos pedidos pendientes, así que ahí voy a estar, no te preocupes. Más que tu amigo quiero ser Y como un héroe protegerte Es que tú eres la persona Más hermosa que encontré Tú eres princesa, la musa que da vuelta en mi cabeza Yo el mendico, hambriento de tu belleza Somos dos mundos que vienen de la misma raíz Desde el cielo China, que no te gustaba Bueno, cambié de opinión, pues ¿Por qué harías así, Antonia? Pues, ¿y cómo? No sé, rara, pues, o sea, inventé personajes para hablar conmigo, no sé Ya, pero olvídate de luz de luna, si eso ya fue Y del pasado Ahora Tenés que pensar en el futuro ¿Ah, sí? ¿Ya? ¿Y cuál vendría siendo el futuro que el presente? Bueno, no sé, pues, eso depende de ti ¿Y por qué? Porque si te portáis bien Te puedo dar otro besito Ay, qué franca Ya, y para, para ¿Qué? No sé, y Barça, vamos a clase Que vamos a llegar tarde Vamos Dicen que la música Es el amor buscando palabra Pero todavía no entiendo Pero, Abby, como te dije Quiero demostrarte que me importa Y demostrarte que Que no soy un irresponsable Yo nunca he pensado que tú seas un irresponsable Bueno, hay gente que piensa que soy un irresponsable Hay gente que no te conoce Que no te valora Ya, dijimos que veníamos a grabar un demo Y para eso hay que familiarizarse con lo que está acá Ya ¿Sí? Ya, explícame Micrófono ¿Ya? Micrófono, mira qué belleza de micrófono El trífono es para que me escuches Ya Ay Ay, esto es como vivir un sueño Yo estoy aquí para cumplir tu sueño Yo quiero saber quién se va a remojar el potito primero Me va a decir qué es lo que está pasando aquí Eh, suena, María Mira, yo te puedo... Tranquilo, Pato Yo lo explico Anita, ¿te acuerdas que yo te estaba contando que todos tenemos un yo superior? Sí Bueno, el yo superior es una proyección de nosotros mismos Pero en estado de evolución Por lo tanto, el yo superior de Lucinda no es ni sordo ni mudo ¿Ya? Ya, ¿y...? Entonces yo estaba comunicándome con él y él me dice que Lucinda va a tener que pasar todo el embarazo en cama ¿Qué? ¿Qué? Sí, Anita, porque el bebé viene con problemas Ya, Jimena Ya Vamos a empezar ¿Ya? ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué hago? Canta, vamos a grabar Canta alguna cosa Pero, ¿cualquier cosa? Sorpréndeme Ya, atenta Eh... Ya Ya ¿Ahora? Sin... ¡Ay! Sin firmar un documento Sin mediar un previo aviso Sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso Tu destino es como el mío Si eres barco, yo soy vela Si eres cauce, yo soy río Si eres llaga, yo lamento Nadie habló de enamorarnos Pero Dios así lo quiso Pero Dios así lo quiso Y sin hacer un juramento Hemos hecho un compromiso ¿Así? Pero Dios mío, entonces nos vamos a tener que ir inmediatamente a ver un ginecólogo Pues No, no, no No es necesario Mira, yo fui mucho más práctico que mi hermana Y no le consulté ningún espíritu Fui a donde el mejor ginecólogo de Chile El doctor Miguel Dedalos Y él me dijo que todo estaba bien Al principio se preocupó porque, claro Vio en una ecotomografía Una cosa rara que parecía una tercera pierna Pero después pensó que era algo normal, sí Ay, pero Déjate hablar tantas andes, oye ¿Y sabés qué más? Yo soy su abuela y soy su mamá ¿Qué tanto? Yo te lo concedo Y eres una abuela de maravilla Ya Pero, pero Esto es algo de pareja Por favor, déjanos hacerlo juntos Porque es el primer AP, Buena María Pero es que yo necesito saber cómo está mi guaguita Chiquitita acá adentro, pues Mira, y yo me comprometo Aquí frente a todas Me comprometo a que cualquier novedad Vas a ser la primera en saberlo Además Concedámosle también la oportunidad Del error a Pamela María O sea Ella se comunicó con un espíritu quizás Pero se conectó con otro Si andan flotando por ahí Le dio información cruzada No, 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 no Los ángeles no se equivocan No No Bueno, entonces vamos a tener que esperar A ir a ver al señor Dedalo este, Buena Sí 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 Oye En todo caso Pame Yo la veo que estás bien Sí, bueno ¿Qué te está diciendo? Silencio, por favor, silencio Sí ¿Que el bebé está pilucho? No, no Que el bebé no tiene ni un pilucho ¿Que no tiene? Sí Uy, qué tonteras Bueno, ya vamos a tener que empezar por el principio Vamos a tener que comprar piluchitos Enteritos Vamos a tener que comprar mamadera Vamos a tener que comprar chupetes Vamos a tener que comprar cuna Tanta cosa que tenemos que comprar Empecemos al tiro, mi hijita Venga, usted me va a acompañar Permiso, pa' Mi hijita Venga pa' Vamos a buscar la cartera Tiro Ticket de cambio por cualquier cosa Con permiso Voy por mi cafecito Ya pues, potito Contesta Ya vos, comandante Oye Arría el ánimo Que está ahí Tirando pa' abajo Pero que he hecho mucho de menos a la pamelita Ay, mira André Si esta mirada se fue así de rápido Es porque algo esconde Pero es que ni siquiera sé de dónde está Imagínate que ella no tiene a nadie en Santiago Ay, comandante A la pamelita donde la pongá y cae parada Te aseguro que no durmió abajo del puente Pero mira, mira Le he mandado 60 wasabi Y no ha respondido ninguno Ningún ticket Ningún ticket Ok Tío Mira, yo sé que no te gusta que te llegue a estas cosas Pero Deberías investigar tú mismo Pa' Pa' que te des cuenta Que esta mina Te miente Sé que es muy rápido para decirte Que me pasa todo ¿Sí? ¿Te pasa algo? No, no, no ¿En serio? Porque tienes una cara de preocupación que no No, no, no le pasa nada ¿Seguro? Sí, seguro ¿Necesitas algo? Eh... Sí, sí Quería saber ¿Te acuerdas de cuántos galones compramos para pintar la pared en el fondo? Sí, diez Pero se pintan en verano No, si lo sé Lo que pasa es que no me acordaba Gracias Ah, bueno Si necesitas algo Si quieres conversar con alguien Estoy a tu disposición ¿Y Alfonso? Sí Muchas gracias De nada Recién molido Cien por ciento araico Mezcla robusta tal y como me gusta ¿Qué estás pasando bebido, Pato? ¿Qué te piensas, Pamela? Que eres la única que puede usar todo su potencial cerebral Yo también tengo mis ideas Y son bastante buenas Fíjate tú ¿Verdad que son tan buenas tus ideas, po? Ah, no, verdad que son mejores las tuyas Oye, qué buena idea la sordomuda Sí, no te vayas a llevar la NASA a trabajar con ellos ¿Y qué crees que hiciera? Si hasta respiras, flyte, po Bueno, ya está Ese tema se acabó Tú estás fuera de esto Quédate con el Andrés y su abuelito A ver, yo contraté a esa guachiturra Así que vos no te sigáis metiendo, ¿ok? O si no, ¿qué? O si no te puede pasar algo muy terrible Dame la amarilla, por favor Mírate, mírame Tú eres incapaz de hacerme algo malo Pruébame ¿En serio? Me he probadito un bocadito ¿En qué estás pensando? Ah, gracias Me estás acordando de un verano que mis papás me dejaron sola Se habían ido a dar unos conciertos por ahí ¿Cuántos años serías tú? Unos siete En una combi, no sé, en unos pueblos por ahí cerca Y se les ocurrió aparecer justo la última noche antes de mi primer día de clase Por supuesto yo no tenía uniforme, no tenía útiles, no tenía cuadernos Y ellos sabían que a mí eso me importaba Y me mandaron así, absolutamente sin nada Y yo era la única alumna sentada en primera fila Con un vestido blanco, con flores verdes Te juro que sentí una vergüenza horrorosa A mí nunca me gustó vivir así No me gustaba ese desorden Yo no sería capaz de criar a un niño de esa manera No me gusta Por supuesto que no Yo imagino que los abuelos de Florencia deben pensar lo mismo Sí Sí, pobrecita Yo no quiero vivir así nunca más No Tú sabes que conmigo eso no pasaría nunca Yo sé Oye, te tengo una propuesta ¿Ya? ¿Qué sería? ¿Quieres vivir conmigo? Yo trataré en mi piel los recuerdos Y nada ha cambiado Quisiera volver Vivir esos años cuando todo estaba bien